Padres y madres, sabemos que están preocupados, sabemos que están haciendo muchas cosas a la vez, trabajando desde casa, cocinando, limpiando y siendo maestro de escuela de sus hijos por primera vez. Sabemos que están agotados y sabemos que pensar en la formación de fe de sus hijos parece otra cosa en la que fallaremos durante este tiempo de crisis. Pero también queremos que sepas que eres fuerte, tu valor es suficiente. Si tienes suficiente energía al final del día, reza antes de cenar con tus hijos. Pero si no lo tienes energía, está bien, o puedes hacer una oración antes de ir a la cama con tus hijos. Pero si no lo haces, también está bien. Sigue siendo un buen padre, todavía estás haciendo un buen trabajo. Todos estamos resolviendo esto juntos. Estamos rezando por ti, puedes hacerlo. Dios escucha tus oraciones y Dios ya está en medio de tus hogares. Te amamos y Dios te ama. Dios escucha tus oraciones y Dios ya está en medio de tus hogares.